Hola que tal amigos, muy buenos tiempos, vengan todos ustedes, el día de hoy les voy a compartir este bonito requinto clásico del trío Los Tres Caballeros, la canción Chamaca Un requinto que se me ha solicitado y que con muchísimo gusto, el día de hoy se los comparto como yo lo ejecuto Decirles que el capodazo va en el cuarto trase, la posición es La, tonalidad, Fa sostenido Lo voy a hacer por partes, lo voy a explicar a detalle, la primera parte dice así Observa bien, comenzamos en la quinta cuerda al aire, cuarta cuerda, cuarto traste y primera cuerda, segundo traste Observa Segunda cuerda, segundo traste y quinta cuerda, cuarto traste, damos un toque Cuarta cuerda al aire y la segunda cuerda, tercer traste ¿De acuerdo? Dice Cuarta cuerda, segundo traste y primera cuerda al aire Cuarta cuerda, cuarto traste y primera cuerda, segundo traste Primera al aire y cuarta cuerda, segundo traste Lo hacemos lento Viene la otra parte Observa bien, sexta cuerda al aire Cuarta cuerda, segundo traste y quinta cuerda, cuarto traste Cuarta al aire y quinta cuerda, segundo traste Y quinta cuerda, cuarto traste y sexta cuerda, quinto traste Ponemos media cejilla en el segundo traste De la cuarta a la primera Tocamos la cuarta cuerda una vez Tercera y segunda Después, tercera cuerda, primer traste y segunda al aire Y al final, tercera cuerda, segundo traste Y cuarta cuerda, cuarto traste Lo hacemos lento Bien, esta parte Observa, segunda cuerda, segundo traste y primera al aire un toque Después ponemos esta misma posición El meñique en el quinto traste de la primera Dos toques Primera cuerda, primer traste y segunda cuerda, segundo traste Un toque Aumentamos al cuarto y quinto Regresamos al segundo y tercer traste Dos toques Primero y segundo traste un toque Y segundo y tercero un toque Lo hacemos lento Luego viene esta parte Observe bien Primera cuerda, segundo traste y segunda cuerda, cuarto traste Damos un toque Después, segunda cuerda, cuarto traste Y primera cuerda, séptimo traste Dos toques Primera cuerda, quinto traste y segunda cuerda, séptimo Dos toques Regresamos al cuarto y quinto Dos toques Tercero y cuarto un toque Y terminamos en el cuarto y quinto un toque Lo hacemos lento Lo hacemos lento Doce, 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 dos toques Primera cuerda, traste nueve y segunda diez Dos toques Regresamos al traste ocho y nueve un toque Y nueve y diez un toque De acuerdo Lento Ahora bien, lo practicamos desde el principio Lento Hasta ahí vamos a volver a repetir Hasta ahí se repite Después viene esta parte Observen bien Cuarta cuerda Nos vamos al segundo traste Primera cuerda al aire Segunda cuerda Segundo traste Y el final es exactamente como empezamos la introducción Esto ya lo expliqué Nada más aumentamos un armónico A partir del traste doce Primera cuerda Comienza la canción Mira chamaca del alma No me hagas sufrir Es exactamente igual que el principio y el final de la introducción Ya no me robes la calma Ve y dime que sí Ese es el siguiente arreglo Cuarta cuerda Quinto y sexto traste Segunda cuerda Cuarto traste Séptimo Dos toques en el quinto Y cuarto traste Lo hacemos lento Cuarta cuerda Séptimo traste Segunda cuerda Cuarto traste Y primera cuerda Séptimo Sexto Quinto Y cuarto traste Lo hacemos lento Terminamos con la cuarta cuerda Quinto Sexto Y primera cuerda Cuarto traste Ya junto diría Después viene esta parte que dice así Lo vamos a hacer de la siguiente manera Cuarta cuerda Quinto y sexto traste Y primera cuerda Cuarto traste Segunda cuerda Quinto traste Observe bien Lo vamos a hacer cuatro veces Una Dos Tres Cuatro Después La misma cuarta cuerda Quinto y sexto traste Pero ahora con el índice Y vamos a poner traste Siete y ocho De la segunda y tercera cuerda Lo hacemos cuatro veces Una Dos Tres Cuatro Y terminamos con cuarta cuerda Quinto Y sexto traste Lo hacemos lento Y viene esta parte que dice así Observa bien Nos vamos a la cuarta cuerda Al cuarto traste de la primera cuerda Y quinto de la segunda Dos toques Regresamos al traste dos y cuatro Dos toques Primera cuerda al aire Y segunda cuerda Segundo traste Dos toques Cuarto traste Segunda y tercera cuerda Y Segundo traste Primera y segunda Y tercera cuerda Dice Después viene esta parte Que dice así Observa bien Vamos a poner Media cejilla En el segundo traste Primeras tres cuerdas Y el meñique En el quinto traste De la primera Vamos a tocar Segunda y primera Dos toques Después vamos a tocar Cuarto y quinto traste Primera y segunda cuerda Segundo y cuarto traste De la primera y segunda cuerda Primera al aire Y segunda cuerda Segundo traste Después media cejilla En el cuarto traste Tocamos la tercera y la segunda Y un pequeño rebello Con el meñique En el séptimo de la primera De acuerdo Lo hacemos lento Ahora vamos a hacer Toda la figura completa Lo hacemos lento Para que lo practiquemos juntos ¡Gracias! 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 La-ra-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la. De la luna. Vives dentro de mi ser. Y chamaca del alma. ¿Observa bien? Vámonos a la segunda cuerda, quinto traste, dos toques. Primera cuerda, séptimo traste, dos toques. Y quinto traste de la primera, dos toques. Damos una pequeña pausa y después, primera cuerda, cuarto traste, dos toques. Segundo traste, dos toques. Y al aire, dos toques. Dice. Después, segunda cuerda, tercer traste, dos toques. Segundo traste, dos toques. Al aire, segunda cuerda, dos toques. Y tercera cuerda, tercer traste, dos toques. Lo hacemos lento. Después, primera cuerda, cuarto traste, dos toques en el segundo. Primero, segundo. Ya junto, diría. Y se repite la introducción igual que el intermedio. Primero, segundo. Exactamente lo mismo Se repite la segunda parte Ven aquí Vive dentro de mi sangre Viene este último arreglo Observen bien Nos vamos a la segunda cuerda Quinto traste dos toques Primera cuerda Séptimo traste dos toques Y quinto traste de la primera dos toques Después arrastramos Del quinto traste al traste número 12 Después esa misma cuerda Primera cuerda Traste diez Dos toques Traste nueve Dos toques Segunda cuerda Traste doce Dos toques Traste once Dos toques Después tercera cuerda Traste Traste once Diez Once Y primera cuerda Traste diez Nueve Mi chamaca del arma Por ti me he de esperar Termina así Así termina Observen bien Vamos a poner media cejilla De la cuarta a la primera Y el meñique en el cuarto traste De la primera Después ponemos un la menor A partir del tercer traste Y el meñique En el quinto traste De la primera Aumentamos dos trastes En la misma posición Y damos dos toques De acuerdo Y esa es la canción de chamaca Del trío Los tres caballeros Es un poquito complicado Compartírselas lento Pero con muchísimo gusto Es un verdadero placer Podérselos compartir Espero que les sirva Practíquenlo con el disco Está en el mismo tono del disco Si a ustedes les queda un poco alta Esta canción La pueden bajar Seguir los mismos pasos Gracias por sus comentarios Síganme escribiendo Síganme pidiendo requintos Estoy trabajando duro Para cumplir todas sus peticiones Que sigan los buenos tiempos Y hasta el próximo requinto